La tarea de domicilio Hola, para pedir un domicilio Claro que sí Usted me da su nombre por favor Maru Castañeda Castañeda ¿De qué barrio nos llama? Desde Envigado Sí, cómo no En un momento le despachamos el domicilio Bueno, gracias Muchas gracias, hasta luego Muchachos, hay domicilio Maru Castañeda Sí, soy yo Maru, ¿usted pidió un domicilio a Telemedellín? Sí, yo lo llamé, yo pedí el domicilio Pues está la tele a domicilio Ay, qué bueno que vinieron Porque quiero contarles sobre la coral Guido Arezzo A la que yo pertenezco Bienvenidos, adelante Permiso La coral Guido Arezzo es una coral polifónica que canta música variada universal Hemos cantando música religiosa, clásica, clásica moderna, clásica antigua de todas las épocas Un coro polifónico es un coro a cinco voces Cantamos sopranos, contraltos, bajos, tenores y de vez en cuando para ciertas obras barítonos El coro comenzó hace 57 años por iniciativa de unos alumnos de Bellas Artes Ellos decidieron formar un coro y desde eso existe la coral Todavía están con nosotros los dos fundadores Que fue Marcos Gallo, quien fue el de la idea Y nuestro director que se llama Óscar Gómez Madrid La coral inició en Medellín y allá funcionó 15 años A partir de 1972 se vinieron y se quedaron en Empicado Y desde ese entonces todos los ensayos y la mayoría de presentaciones son aquí en Envigado Aunque también hemos participado en diferentes festivales de Medellín ¿Está desaminado eso? No, paren, 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 está muy feo Pónganle cuidado el tono para que no me lo cambien No me cambien el tono Cuando estamos preparando un concierto nos da mucha alegría Porque vamos a mostrarle nuestro talento a las personas Y realmente sabemos que las personas se alegran de vernos Para todos los conciertos tenemos uniforme Todos nos venimos muy bien presentados Hay mucha alegría, hay mucho entusiasmo Y hay sobre todo mucha seguridad Porque después de todos los ensayos sabemos que estamos bien preparados No despiertes amor Hemos participado en varios festivales Festival Bravo Márquez, Festival del Día de la Música en Alianza Francesa Y en Empicado durante todo el año tenemos 10 conciertos Ingresé al coro porque cuando tenía 17 años Fui a una parroquia donde ellos estaban programados para cantar Y ahí los escuché cantando por primera vez Me enamoró de una vez porque cantaban como ángeles Realmente cantaban hermoso, cantan hermoso Y me dieron la bienvenida y me acogieron muy bien El ambiente es espectacular, hay mucha familiaridad No somos familia unos a otros Pero es como un segundo hogar Una estrella Bueno, esta fue la historia de la Coral Guido de Arezzo Muchas gracias a Telemedellín por hacernos el domicilio Maru, no, muchas gracias a vos por llamar a la tele domicilio Y muchas gracias por contarles a la ciudad Que estés muy bien Gracias, hasta luego Gracias, hasta luego Hasta luego Gracias. Gracias.